Enrique, abro la mesa y no abro la mesa. Quería preguntar, ¿por qué todas mis amistades, pero cuando digo todas es todas, ¿eh? Absolutamente todas, están como puñeteros yonkis abriendo sobres todas las puñeteras mañana. ¡Ay, tengo un reloj extra! ¡Dios mío! ¡Cómo se viene! ¡No sé qué! ¿Cuál es tal? ¡Sóplame el sobre! ¡Uy! ¡Este tiene una arruga! ¡Si lo pones de costado! ¡Esto es increíble! O sea, ¿qué está pasando? ¿Me pueden explicar? Aprovecho para decir que es mentira lo de que los sobres y mira, si este tiene una arruga sale mejor. Es mentira, ¿eh? Todos son iguales. Me figuraba. Me figuraba que era mentira, pero ¿me pueden explicar mis amigos Poketubers qué está pasando? ¿Por qué está todo el mundo de Lulu con los sobres? A ver, esto no viene de aquí, sino que el tema de las cartas lleva como un par de años que se está poniendo muy de moda. O sea, ¿has visto los típicos youtubers que les pagan para que abran sobres en directo y que pillan el Rubius, pillan muchas Vius? O sea, esto ya lleva ya unos años gestándose. El tema de las cartas es un fenómeno. Los niños ahora están más con la... O sea, tú lo preguntas a un niño, pero Pokémon y te dice las cartas, básicamente. Antes que los juegos. Y lleva un par de años gestándose muy fuertemente. Todo el fenómeno de las cartas entre la juventud de Pokémon y los casos y tal. Y ahora, claro, con el móvil era lo que faltaba para explotar. Porque ya no tienes que gastar dinero en cartas físicas. Increíble. Pero era como súper evidente. O sea, las cartas de Pokémon. La peña las jugaba. O sea, es decir, Nintendo lleva como años diciendo, no, no, no quiero el dinero. No pasa... No, 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 estamos bien. No hace falta. No lo queremos. No lo queremos. Lo decís como si no existiese ya una API de juego de cartas de Pokémon para móvil. Ha existido. Sí, pero es lo tímico. Ha existido muchísimos daños. Lo que pasa es que os han hecho un juego nuevo más bonito y os lo estáis comiendo. Claro, también el FOMO. Ha existido, ¿eh? A ver, también este juego lo que tiene es que está más simplificado, es más bonito, más diseñado para engancharte, con las mecánicas de gacha de 30.000 monedas y 30.000 chorraditas y todo eso. Y bueno, está muy bien diseñado. El tema del sobre diario es simplemente para traer un Cautos, ¿no? Para que la gente se meta... Son dos sobres diarios cada 12 horas. Cada 12 horas. Ya no es una diaria, es dos veces al día. Para que tengas... Para que te organizes el día en torno al juego, ¿sabes? O sea... Está increíble, claro. Nada más levantarte y nada más irte a la cama y así... Luego, lo que es el juego en sí, ponerte a echar partidas con las cartas, el juego es bastante regulero, ¿sabes? O sea... La gracia es coleccionarlas porque... Bueno, coleccionar solo unas pocas porque la gente quiere el Charizard, el Pikachu y todo eso. O sea, yo he visto un colega abrir una carta de estas que aparezca como una animación en el que echan el zoom hacia atrás y hay más Pokémon. Esa es la buena. Perder la cabeza. O sea, estaba en mi casa y no se pegó un cabezazo contra el que hizo la puerta de milagro. No termino de entender. Ah, pero yo esas cosas no las entiendo, tío. O sea, imagino que es un poco el FOMO generado, ¿no? Con todo el entorno de los creadores de contenido y todo eso. Yo intento evitarlo cuando lo streameo porque es que no me mola nada a mí ese rollo. A la gente le flipa la ludopatía. O sea... Es el... Cabra seguro que es de los míos, tío. Cabra, tú le estás jugando. Tú eres el maestro... Yo llevo jugándolo un mes, de hecho. Efectivamente. Eres el maestro de las cartas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está enganchando este? Supongo que es porque es más bonito, como dice Eric, porque realmente la otra aplicación es fea, pero para cagarse encima. Y encima va como el putísimo culo. A ver, la cosa que están haciendo como una cosa... Este concepto del Speed Duel, por así decirlo, ya existe en otros juegos de cartas y Pokémon Company pues será copiado. Este formato existe, por ejemplo, en Yu-Gi-Oh! desde el 1017. Yu-Gi-Oh! Y Yu-Gi-Oh! Y Yu-Gi-Oh! Se llama Speed Duel, tal cual. El de los fans que ese tenías todas las cartas y tenías tú que hacerte los efectos. Estaba el oficial, que tenías que pagar las cartas, como todos. Luego había uno, que era solamente tres cartas, que esa era la versión de móvil, que empezaron rollos de las primeras cartas... Y volvió mucho... Están haciendo exactamente lo mismo. Porque, si te fijas, han sacado tres colecciones, tres, el Charizard, lo mismo. Y lo que van a hacer es gradualmente meterte en el TCG con menos espacios. Lo que quieren es pescar gente. Y ya está. Pero es más bonito y a la gente, pues, le gusta. Pero el juego en sí no es muy extenso, como dice Eric. Igual suele haber tres colecciones, faltan un montón de cartas, dos duelos cuando juegas primero eres una puta mierda porque no hay suficientes habilidades como para que haya de turnos buenos de primeras. Y al final, pues, se juegan bot decks. Pero como todo. Tienes que esperar de poco menos para que estuas. Lo que son las mecánicas del juego me parece súper simple. Que es bajar Pokémon, meter las energías y atacar. Ya está. ¿No has visto cómo son los de TCG actuales? O sea, los de ahora. A ver, yo he jugado al Magic. El Magic, por ejemplo, en el sentido súper complejo. No, no. Digo de Pokémon. De Pokémon. El TCG de ahora. O sea, los mazos que hay, digo. O sea, como hablabas de complejidad y eso. Hay decks complejos. Lo que pasa es que faltan cartas en este juego. Faltan todas las cartas. Es que si no hay cartas no hay combos. Es así sencillo. Me gusta mucho, Eric, que le digas Magic. Me gusta mucho. Yo le digo mágico el arrejuntamiento. De Catherine. De igual. No tenéis derecho a hablar ninguno de cartas si no jugáis a Yu-Gi-Oh. Si no jugáis a Yu-Gi-Oh, lo siento. Soy digeritista. O sea, en el momento que leáis una página de libro entera en una carta, podéis dirigiros a mí. Es que yo el problema que tengo para jugar Yu-Gi es que soy muy miope, tío. Entonces, claro, Yu-Gi-Oh ya no es un juego para mí. No os parece poético. Me has dicho algo cierto. No os parece poético que cabra haga gamekeeping en un juego y sea lo más parecido al tute que existe en los videojuegos. ¿Quién es el tute? Un juego de estos de cartas de viejos de Baraja Española. Como juega al señor de bar echando la partida. Está muy bien, la verdad. O sea, juega al tute de Baraja Española. Yo... Yo juego al truque en Valencia si te vales. No sé si es lo mismo. Al truque. Tienes cara de mus. No juega al mus tampoco nunca. Dicen que es como el mus pero con señas o algo así. Pero que esto de las cartas de poco va a ser una gallina de huevos de oro que es que les va a dar como 10 veces más dinero esto que los juegos principales. Va a ser increíble. Pero si ya lo hacía. El 3D actual ya daba más dinero que los juegos principales. Nintendo ha dejado de ganar con todos los años en los que no ha hecho esto. Era como tan evidente. ¡Pero que ya lo han hecho! ¡Que se ha existido toda la vida! Me parece tonto. ¿No, coño? ¿Ahora es cuando existe esto? Que ya ha existido lleva mucho tiempo existiendo y el premio metálico del TCG de Pokémon Pero ahora ya los hemos entrado en su existencia. De hecho este juego ha ido existiendo un mes antes pero no os habéis enterado. A los neozelandeses que tú no lo eres por cierto. Yo me fui a Nueva Zelanda y volví. Yo me acuerdo me acuerdo de esto hace mucho, mucho tiempo que lo digitalizaron que hicieron ya lo de poder meterle lo de poder meterle los juegos de cartas pero hace mogollón que me metí y rollo ¡Ah, qué guay! Voy a echar un vistazo y vi que era todo súper de pago y dije ¡Ah, pues era! Pero a lo mejor fue hace 10 años que tendría yo 20 y pocos. Pero claro esto pues un poco como el Magic Arena ¿no? Una cosa es que esté ya listo y otra cosa es que lo dejen ahí súper simple un prank entre todo el mundo. Mirad este juego que voy a pasar por el título. A mí el Magic Arena me encanta. Está ahí grabado. Si habéis visto este juego en la Game Boy sabréis de qué año lleva existiendo el juego de cartas de Pokémon. Eso existía. Yo no tenía para PC para Windows 95 lo tenía yo en este. Lo que estás jugando en el móvil es eso. Pero que me la pela que ahora estamos a puesto de moda desde un punto de vista de gente normal o sea que para mí existe ahora. Madre mía Pondría pondría un ejemplo de generación pero no me sé de qué generación eres y tampoco vos sabes o sea si inventáis las palabras así que da igual. Yo soy de 93 generación Pokémon y Dragon Ball Pues la peor generación sí. Pero es de la generación de... Me la acabo de inventar no sé ni qué generación eres ¿Por qué te pintes? Está muy bien. ¿Qué te gusta? Porque la Pokémon blanco y negro fueron los Pokémon que peor vendieron de la historia. Sí que es. Tengo hoy un análisis en ciernes que tiene eso como un punto al que evitar pero bueno está muy bien. Todos los fans... Entré en tu canal ayer diciendo me he tenido que perder ese vídeo es imposible que me haya salido hasta ahora. ¿Cuál? ¿El de Pokémon? Cruzo de brazos y te miro con desaprobación. El vídeo de Pokémon lo mismo dura dos horas tío. ¿Cuándo lo hago? O sea, quiero decir que voy poco a poco pero va a ser un vídeo muy largo. Voy a analizar el Pokémon blanco y el Pokémon negro 2 entero con el postgame. Chill. Me siento hablar con many people. ¿Sabes lo que podemos hilar lo de Pokémon? Lince. Hablamos de aquí. Hablamos mogollón. Hablamos mogollón en audios, men y me han dado audios en plan me he pasado esta semana cinco juegos tú qué tal y yo estoy aquí haciéndome la cena a las tres y media porque acabo de terminar la chamba pero no pasa nada porque seguro que la semana que viene saco tiempo para trabajar en un vídeo y llega en plan no hay vídeo guidedude que flipas y yo compañero por favor. Pero bueno. Está muy bien, está muy bien. Es lo que es. No sabía que duraba dos horas pensaba que duraba como 40 minutos. No, no, no. Va a estar va a estar larguillo. El de Dante probablemente sea larguillo también pero ya veremos ya veremos a ver qué a ver qué pasa. Pero hay tanto de lo que hablar en un juego de Pokémon. Sí, 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 sí. O sea, esos juegos de Pokémon fueron un... Intentaron hacer cosas... O sea, el segundo juego de Pokémon es la primera vez que vemos una segunda parte de Pokémon. Rollo han pasado dos años y volvemos a la misma pero han pasado dos años. No es rollo una cara B o una versión mejora de los otros. Y el primero mató a la Pokédex entera. Dijo hay 150 Pokémon son todos nuevos háganse a la idea. Y o sea... La chupan. Fue poner un poquito la verga en la mesa y lástima que vendieran tampoco porque, pues bueno. Esto es parte de lo que hablaré en el vídeo pero yo entiendo que con Pokémon GO volvió otra vez a explotar en popularidad y que cuando la gente pilló la consola nueva pues lo típico que buscas un Zelda o un Mario y un Pokémon entonces va a vender el siguiente más simplemente por ser de la consola nueva y todo lo que quieras. Pero es un poco una pena que en el Pokémon en el que más cosas nuevas se han atrevido a probar y más caracterización han hecho de sus personajes y de sus secundarios se ha vendido tan poco porque les ha dado ya pues como la patente de Corso para decir pues voy a hacer el juego lo más vago que pueda porque total va a vender más para qué forzarse, ¿no? No, claro, claro. Sacaron la conclusión imagino que que hay que no podemos crecer, ¿no? O sea que Pokémon no puede ir hacia adelante tiene que ir hacia atrás y quedarse en el target de los niños, ¿no? En el demographic de los años. Ahí ya no lo sé decir. Nos habrá decir mejor aquí nuestros dos Pokémon maníacos no sabrán decir mejor. Yo me temo que... Es un debate que hemos tenido mucho en mi comunidad, sí. El tema de si los juegos de Pokémon deberían apelar al fan Millennial promedio porque son más... A ver si... Seguramente seamos más. Seguramente ahora mismo fuera de Japón al menos haya más Millenials que Zoomers jugando a Pokémon. Pero al final ¿a quién se compran los peluches? Bueno, si también lo mirelas, pero... Al final el dinero lo dan los niños o los padres comprándole cosas para los niños en Pokémon. Entonces tienen que mantener ese target porque al final el merchan, las cartas y tal lo compran los niños. Yo no sé si hay un debería de si Millenials o si tal. Pokémon ha tomado su decisión a mí no me gusta. Yo preferiría que todos los videojuegos se hicieran para mí pero no puede ser. Ojalá todos los videojuegos fueran Souls-like. Todos los que salgan. Salen un juego de Pokémon que sea un Pokémon Souls-like. Sale yo que... Eso sería para mí. Tengo la sensación de que diluiría más incluso la fórmula de lo que está ya diluida. Pero bueno. Está muy bien. Pokémon blanco es el momento en el que la gente de la generación Pokémon que se descuelga de Pokémon se descuelga. Antes de que salga ya. O sea, yo creo que coincidió que yo Pokémon blanco ya no me interesaba Pokémon. Entonces hubiera sido seguramente mi Pokémon favorito. Puede ser, pero es que ya no estaba yo en ese move. Entonces también baja ahí la métrica. Y luego... Sí, por lo general en los 90 la quinta gen fue como el punto de quiebre de que mucha gente se escolgó y luego volvió con Pokémon GO. Claro. Y luego que Pokémon yo creo que en algún momento se dio cuenta obviamente de que lo que querían... O sea, lo que les sale bien no es vender juegos, es vender juguetes. Y hasta el videojuego de Pokémon es más bien un juguete, es el típico juego que te toca... Como el jueguito básico que te dan con un Happy Meal deluxe, ¿no? Para que te juegues porque es hiper basic. Pero bien que lo venden a precio completo y bien que se levantan 30 millones cada vez que... O sea, que... Yo diría que... Yo diría que... Que bueno... Pablo está bajito. Pues yo estoy como el otro día, ¿eh, gente? Tanto Pabla como Manny están bajísimos, sí. Ahora les diré que se miren el Discord a ver si pasa. Pero bueno... Yo diría... Yo lo he subido, eh, Mario. Una cosa que me... que me gustaría mucho es que Pokémon tuviese logros porque así se podría saber cuántas copias compran el juego se pasan al primer gimnasio y luego lo sueltan, tío. Porque creo que muchas veces nosotros desde la perspectiva en la que estábamos mucho YouTube, mucho Twitch, vemos a gente súper hardcoreta que se lo pasa en tres días y está haciéndose la Poké de Shiny cuando lleva un mes de juego buscando absolutamente cualquier cosa para poder seguir trabajando. Pero yo creo que aquí es pues como los anuncios. El típico trabajador de 35 años que está hasta los huevos del curro que sale del trabajo y que pasa por delante de la tienda de videojuegos Nombre X y que ve ahí rollo Pokémon Novatal se acuerda de cuando era pequeño y no tenía responsabilidades compra el juego lo empieza y no pasa de las primeras cinco horas porque dice Dios mío de mi vida qué bajo está el nivel y se pone a jugar otra cosa más estimulante. Estoy bastante, bastante convencido. Bueno, pero a Ojos de Pokémon ha vendido una copia es como la 6is Creed que a la vez le gusta menos gente pero cada vez vende más juegos. Me gusta... Bueno, a ver el de Japón ya tengo mucha curiosidad. Me gusta mucho... Me gusta mucho el... Hace relativamente poco reaccionamos a un vídeo de Carimero en el que estaba hablando me mandaron un vídeo para reaccionar suyo rollo cuál es el mejor el mejor líder de gimnasio y yo dije ya estoy preparadísimo con este vídeo ya sé lo que es el staff ya me sé la tabla de tipos o sé lo que es estalear un combate y tal entonces ahora vamos a ver el equilibrio que tiene uno el equilibrio que tiene otro el mejor en qué sentido narrativo y luego después el vídeo era rollo el mejor narrativamente rollo este tiene mucho poder porque es el presidente de su comunidad y yo estuve 17 minutos mirando el vídeo a ver obviamente haciendo pausas pero mirando el vídeo en plan como quien mira un cuadro y no sabe a dónde agarrarse en plan pues que increíble ojalá tener este ojalá ver esto cuando estoy jugando Pokémon la verdad y mucha gente en los comentarios de ese vídeo me echaron mierda como diciendo tanto tú como el resto de comunidades o sea de gente que juega a la comunidad Pokémon el único que ha demostrado que no es iletrado el único que ha demostrado que sabe leer es carimero así que te lavas la boca con jabón antes de hablar con él y es como a ver compañero no es que no sepa leer lo que me está contando Pokémon es que realmente realmente tiene tanto que contar es como cuando viene tu niño de 7 años de la guardería más del colegio y te está contando todo lo que le ha pasado durante una semana y te vuelves a contar la misma gaita por quinta vez de la semana Jorjito dijo que no lo tenía y luego resulta que lo tenía todo este tiempo porque se le había olvidado que había cogido las tijeras rositas como tan interesante es lo que me estás contando es normal que llegue un punto en el que disocio un poco y me ponga a pensar en mis cosas pues me pasa a mí eso con Pokémon cada vez que viene alguien rollo a decir teorías super profundas o alguna cosilla de estas y en caso que no los pilles dicen es que no sabes leer es que es un mierda yo entiendo que hay mucha gente que juega con el x2 activo y pasando todos los diálogos y que eso desde un punto de vista de un fan tiene que ser frustrante pero de ahí a yo que sé hacer de menos a todo el que no se lea las dos líneas de diálogo que tenga cada puñetero NPC o sea no es tan estimulante al menos para mí al menos para mí no es tan estimulante yo tengo una pregunta para Eric Eric Pokémon Mundo Misterioso pregunta si las historias de Pokémon Mundo Misterioso de los dos o tres juegos son dirías que son mejores que las de la saga principal si son si no son por cuanto son mejores pero se han metificado porque comparado con los juegos normales y corrientes pues son mucho mejores porque hay un mínimo desarrollo de personaje un intento de estructura de guión de giros y tal y están bastante bien a nivel de videojuegos son normales pero claro comparado con lo que los juegos oficiales de Pokémon pues son muy buenas pero también hay una parte de mitificación especialmente con los de la DS porque pilló la infancia de muchos todo está generando la Nintendo DS y tal y ese sí que es verdad que tiene un par de giros que son bastante nostálgicos bastante bueno de llorar y todo eso y bueno hay mucha mitificación también pero claro alguien que le pilla de infancia la DS es un es un millennial ¿no? o sea perdón es un Zeta un Zeta un Zúmer es un early Zúmer creo Zúmer es a partir de 2000 se supone o sea que eso o sea la generación de la DS fue la que nació por el 99 2000 2001 creo yo ¿no? por ahí aquí mi duda para Eric es tú que te has tenido que escribir cientos de frases de NPCs algunos de ellos por dos más la frase de te desafío más la frase de me has vencido ¿hasta qué punto llega un punto como escritor en el que dices ya está o sea como me gustan los pantalones cortos siguiente NPC o sea si te digo qué complementos estoy usando ahora para ayudarme tu comunidad me funa no puedo decirlo o sea chayepete a fuerego ¿no? o sea dime por favor a ver le explico un poco el contexto de la zona los tipos de entrenadores que hay y que me genere los diálogos y luego a ver los moldeo un poco en oscopipego y tal yo que sé es que es que yo recuerdo recuerdo Pokémon Iberia y decir cosas positivas de Pokémon Iberia entiendo que pueden enfadar a cierta gente pero había chistes que a mí me hacían mucha gracia como el 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 facha Manolo o alguna cosa de estas que le derrotabas y decía ni machismo ni feminismo igualdad y era y era muy bueno la verdad estaba muy bien tirado y al final me metía con todos pero bueno logré enfadar a todos es lo único que logré bueno pero está pero está bien es un poder también nos dejaban ahí indiferentes no recuerdo porque en Titán había había entrenadores que estaban inspirarse los de Juego de Tronos que tenían los nombres y tal ah no eso era cuando tenía que meter 20 entrenadores en una ruta pues yo que sé qué última serie he visto pum yo que sé Rob, Sansa, tal bueno entonces hay hay NPCs hay entrenadores de Succession entonces en algún juego seguramente sí porque estuve un par de meses super obsesionado con Succession a principios de año aquí lo importante lo importante es lo de la suscripción y acá me pongo tu nombre a la gente le gusta a la gente la gente se suscribe en plan por favor ponle Jaimito y luego cuando sale Jaimito se ponen súper contentos sí pasa que lo que no sé si son conscientes yo lo intento explicar yo no engaño a nadie o sea son de la torre de batalla ¿vale? o sea no es que te lo vayas a encontrar en la ruta 5 sino que te lo encuentras en la típica torre de batalla después del final del juego ¿sabes? entonces pues a ver no es una cosa que esté muy a la vista digamos el entrenador pero bueno me sirve para meter entrenadores ingenitos es que si te viene un Shadow Sonic 666 le tienes que meter el nombre tal cual no intento decirle a la gente que no me ponga nombres muy tal que más o menos que no se note que es un nickname ¿sabes? está muy bien pasa que claro como todo el mundo todo el mundo se pone a Umbreon tío estoy hasta los cojones Umbreon el Pokémon más favorito de todos los Pokémon favoritos de la gente en serio sí Umbreon increíble y última pregunta está para Cabrilla Cabrilla le pediste a Eric permiso para cambiar los diálogos tanta desidia tienes por los diálogos de Eric no sé últimamente ando con proyectos en mente que no puedo hacer digo lo mismo engancho de RPG Maker otra vez y ya está que se hacen mis pinitos y demás aunque hacía años que no lo habría y eso simplemente puedes abrir la ROM y ponerte a hacer a hacer changes en realidad Eric no compila o sea no esconde nada se le puede abrir todo el proyecto y ver todo lo que hace si quieres entiendo entiendo así que si pone yo que sé mensajes de ultraderecha por ahí escondidos en los NPC pues lo pueden ver por ejemplo y me pasó y me pasó con los ingleses ¿cómo? esto lo conté yo alguna vez ¿no? no no me suena cuando los ingleses pensaron que tenía mensajes neonazis encriptados dentro de mis juegos ¿cómo? hostia qué duro vais a tener peor consideración de mí incluso pero yo la tenía bastante mala ya no te preocupes no se puede si la historia concluye con que tenían razón a lo mejor sí a ver no no del todo no del todo a ver el caso o sea en mis juegos puedes elegir el puedes elegir el color de piel ¿no? yo la información del color de piel del jugador la almacena una variable y cada variable tiene un número interno esto es casualidad pero la variable del color de piel está almacenada en la variable número 88 de los activos internos y esa variable yo le puse de nombre raza entonces los ingleses se metieron en las tipas del juego vieron la variable 88 raza ¿sabes? y encima que al avatar rubio de nombre interno le tengo puesto ario ¿sabes? avatar ario no sé por qué porque rubio ojos azules ¿sabes? pues le llamé avatar ario ¿sabes? porque se entiende mejor y tal entonces pues se me entrarán quedando un whistle de estos neonazis y bueno me espunaron los ingleses no sé el significado del número 88 perdón pues HH la octava letra del abecedario es HH es un símbolo neonazi el 88 HH es la octava letra del abecedario que es la H esa es sí esa es se usaba mucho en la época de los cibers para jugar al Warcraft y demás en internet entrabas a una partida y decías 88 y te llamaban gilipollas y demás porque lo eras imaginas que has nacido en el año 88 tío sí sí había muchos cuando algún alemán hablaba en el Warcraft la gente empezaba a poner el 88 y el HH porque la gente era imbécil Dios mío el alemán tiene que ser nazi y se reían increíble yo estuve en República Checa en un bar en un restaurante que era era un restaurante como español regentado por españoles de comida española y me fui al baño y había una chapa en el baño de caballeros que era una chapa con el 88 y me dijo yo por favor espero que no sepan lo que es porque entiendo que es tremendamente ilegal poner esto aquí a sabiendas ¿sabes? que es República Checa además o sea que no es en plan estaba yo aquí en Asturias que aquí no hubo ningún daño pero sí es bastante habitual pues bueno te voy a preguntar Palvare si podías darle a grabar si habéis acabado ya de cenar y estás bien asentando la comedita sí pero primero ponnos la musiquita que está como la música está compartida ya ah pues está como a mí me sale como en permaloading pues actualiza y refresca y trata de hacer algo con tu con tu micrófono que te escuchamos súper bajo pero bueno he de grabar digo a todos a todos que tal como a eso espero que haya maravillosamente bien nos volvemos otra vez a reunir para una partida de Everron nos acompaña Arthur Wolf en el F5 y en breves Rasta o lo que es lo mismo Cabrilla mi queridísimo Eric Losti el queridísimo mucha gente y Pablares multicolor porque la cámara ahí está acaba de enganchar ¿qué tal Pabla? ¿cómo estamos? ¿qué tal ha ido la semana? me encanta que somos queridísimos todos menos Pablares menos Pablares no parece que no estaba entonces como no estaba una cosa común en mi vida no te preocupes leo ¡Gracias!